Producciones Internacionales Cane presenta ¿Saben con quién se están metiendo? Cris Nápoles o este figurino, Comodín La verdad, no son piezas para nosotros los rudos Porque nosotros simplemente somos los mejores Dicen que se van a preparar, esperemos que se preparen pareja Dale chance, dale cátedra Comodín ya está acabado, Comodín viene de la arena Isabel ¡Ya se terminó la arena Isabel señores! Esta es la nueva era donde los rudos somos los mejores Ahora de mi mano, de mi compañero Elzaeta Y Rey Tigre, un servidor junior Vamos a eliminar a todas esas chamaquitas que dicen téticos ¡Y arriba, arriba Yosinapa! Mira parejita, ese luchadorcito de banqueta porque no trae nada parejita Dice que es luchador, pero si sobre la noche a la mañana El Comodín, pues todavía porque me tocó hacer lo Comodín allí de Isabelita Pero trae cinturón, no más lo trae porque la cintura alta Ese cinturón, ese cinturón era mío pareja Se lo di porque no me lo gusta, no me gusta ganarlo Este día, pero ahora que ellos nos quieren retar Se me hace una burla, pero a toda la borra, a toda la borra Porque todos somos borros, a toda la porra ruda Nos citamos aquí en el solar de Cuernavaca Para que vengan a ver cómo vamos a terminar con esas niñitas y sus disquetéticos ¿Si o no pareja? Sí, pareja también ¡Y arriba en América! Mira Comodín y Cris Boy, no sé cómo te llames, la neta Mira, te estás enfrentando a un hijo de una leyenda Que va a acabar contigo y con el mugrosito eso de Comodín que es campeón Los voy a ver chiquear en los otros dos ¿Y saben qué? Hay una lucha con un súper libre ¿Y saben qué? ¡Arriba los rudos! ¿Cómo los caldamos parejita? ¿Eso es lo que nos cuidamos? ¡Chiquititas a tu mano! Nos cuidamos como un perro Vámonos parejita porque nos tenemos que ir Vámonos parejita, vámonos Vámonos en 15 días, que se preparen ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!